¡Ese león, que lo bajen tantito porque está para el presidente! ¡Eso! ¡Dale, una, dos, tres! ¡Es el que paga, lo siento! ¡Gracias a él, aquí estamos todos! ¡Opiento, mi presidente! ¿Es verdad que no? ¡Bien, mi presidente! ¡Gracias a todos! Dios nos bendiga, para nada nos espera con los brazos abiertos. ¡Para nada de su casa! La familia, nos estaremos esperando aquí todos los habitantes de Parral. Muchas gracias, Dios nos bendiga en sus caminos siempre. Y que Dios dé el doble de lo que me enseñan a mí. ¡Gracias! ¡A ver, los de naranja! ¡Eh, vanillitos! ¡A ver, a ver! ¿Dónde están los cuintos? ¿Dónde están los demás? Para tomar una foto de acá arriba. ¡Los dragones no están dorados de vía! ¡Bien! ¡Volta los hermanos de Dios! ¡Volta los Dios! ¡Volta los hermanos de Dios! ¡Que falta, que falta! ¡Acerrada acá! ¡Volta los hermanos de Dios!